buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una foto a contacto en toypad mini 2021 para eso hay que entrar en los contactos y aquí entrar en el contacto al cual queremos añadir la foto ahora pulsamos en editar aquí pulsamos en añadir foto y aquí podemos elegir algo de las sugerencias que sólo cambia el color aquí podemos también establecer unos mollis como una foto o podemos hacer una foto ahora elegir una de la fototeca o podemos establecer otra emojio dibujar algo yo voy a elegir una foto aquí elegimos la foto la podemos recortar aquí le damos usar aquí podemos también cambiar el color de nuestra foto le damos ok y aquí le damos ok otra vez y vemos que ya tenemos añadido la foto aquí cuando pulsamos ok otra vez podemos ver que tenemos la foto ya y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal